Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Pokémon Necro Random Lock Y vamos a... ¿A dónde? Ya no sé por dónde ir Al monte tuerca supongo, si no hay ningún contratiempo de por medio Que lo va a ver ¡Ay! Vale Eh... Me cago en... ¡Pero bueno! Tío, que me... ¡Mátalo! Dios mío ¡Fuera! ¡Coño! ¡Ay! ¡La madre que me parió! Un suadvil con danza dragón Bueno, vamos a... ¡Uy! ¡Uy! ¡Una madre, por favor! Vale ¡Uf! A ver A ver, por aquí hay una meta Pero sé yo ¡No! 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 Tengo que operar contigo aún ¡Que me cose! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que acaba de encontrar en el suelo! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Vale! ¡Venga, bufón! Bueno... Creo que dentro de poco me van a dar surf, así que... ¡Uf! ¡Cien! Vale Cuidado con el puto... Perrito este ¿Te crees una planta? Pues te quemo como si fueras una Ok Vale Me quiere meter un cabezazo ¡Uf! Au No puedo hacerle nada a Nemo Es el tanque definitivo Y verás con devoluciones Bueno... En verdad está aguantando tanto por... Por la... Por el mineral evolutivo Que si no... ¡Vamos con nieve polvo! ¡Pul sombrío! No haga retroceder No tiene por qué ser mal ¡Pulso! 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 ¡Que tiene impulso esa mierda! No sé, da igual Ya es más rápido Por favor, no me mediré Por favor Gracias Tengo más crítico Venga Rosalindal... ...32... ¿Cuándo evolucionará? No lo sé... ¡Va por amistad! Oye, si hay una enfermera al lado yo no la voy a desaprovechar Eh... Quiero poner a otro delante No... A Nemo va bien Hola... A Nemo va que chuta Me da igual lo que me digas Me da igual lo que me digas Bueno... Un Yame... Say... What? Este tiene un Yameca y el otro tiene un... Un Yama... Pero... ¿Qué pasa? ¡Oh my mia! ¡Ay dios! ¡Ostras! ¡Ah! ¡No me hagas el pozo de él! ¡Ah! ¿Yo qué tenía contra bicho volador? No tengo nada de roca No... No tengo nada de roca ¡Ah, bueno! ¡Vamos, golem! ¡Ofu! Como tenga algo que no sea patada, Hiru Venga, veneno Eh... Fuego sagrado ¡Arde! Dios por la... ¡Corte vacío! ¿Qué cojones? Antídoto No te cato Eh... Va a hacer vuelo Yo qué sé... Por no... Por ahorrarte pez Da igual... Estás uno de vida, tío ¿Qué quieres? Ataque y defensa, sí Me curo del todo Y te mueres Vale... Triqueto... Sigue volando... Ah, cállate que lo tengo que cambiar Que no... Que se pasa de nivel O de reserva Muy bien... Pudua... Bueno... Menos mal que era un bichito de mierda ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el puto? El puto dragón este Tiene algo... Bueno, vamos con Lumino Ahora me hace avalancha Que no es raro en un Gaby Bomba ácida Me baja que... Mucho... ¡Hostia! ¡A luz! Vale... Vale... ¡Ah, mierda! Rodillo púas... ¡Pero qué cojones! Rodillo púas... Eh... Bomba ácida... Sigue con eso, venga... Eh... ¿Yo qué hago? ¿Corte? Por nada... Obviamente esto... ¡Que no haga luz! ¿Para qué hablo? ¡Dios! ¡Qué divado! ¡Protégete! Sigue con la luz del desgraciado No voy a... No voy a... No voy a jugármela ¡A luz! Podría sacar a Anzu quizá... Por su gran defensa... Pero... No sé... Que sea efectivo... Echa para atrás Vale... Vamos a hacer varina Sí, sí, sí Dame tu vida, anda... Que tú no... Tú no la quieres para nada... Ah, que tenía psíquica... No me acordaba... Es más rápida esa mierda que yo... Muere... Y eso... Debería quitarle a Rosalinda... El reparto de experiencia... Total... Sin total... Lo voy a sustituir con el... Es más... Debería... Ahí va... Pues... Aquí delante tengo... El monte tuerca, ¿no? Y la teja... Sí... Monte tuerca... Pues... Vamos a... Volar... No a escapar... Coño... Ah... A dejar la planta esta de mierda en el equipo... O sea, en el... En el PC... Porque dudo... Que lo que me encuentre en el monte tuerca sea peor... Lo dudo... Es imposible... En serio... Un Budium... No... No es bien... Si fuera un Rosalinda... Ya... Bueno... Más o menos... Pero aún así... Tampoco sería bueno... Uff... Que sí... Que no es que no... No es que no me guste encontrar... Prevoluciones... Aunque lo que más me convenga es encontrar Pokémon ya evolucionados... Pero no me parece malo... Encontrarme... Yo que sé... Yo que sé... Eh... Algún Pokémon de tipo... Yo que sé... ¿Qué? Vale... Quería capturar primero a un bicho en el monte tuerca... Pero vale... Tú mismo... Tú lo has querido... Pero qué cojones... Uy... Esta mierda tiene manto espejo... Esta mierda tiene manto espejo... Esta mierda tiene manto espejo... Y rayo carga... Y si tiene rayo carga... Puedo sacar a Anzu o Atomics... Atomics... Claramente... Pero qué le hago... Vuelo... Don Gyarados... O puedo tirar de Lumina... No sé... Vamos a tener un poco a lo seguro... La madre que me parió... Ha aprendido Danza Dragón... Sigue siendo más lento... Menos mal... Eso ya... Me parece bien... Manto espejo... Míralo... Cabro... Sí, sí, sí... Ay... Lanza Dragón y manto espejo... Pues vamos a lo bruto... No te chistes más... No te chistes más... Como tenga algo físico... Como tenga agarra dragón... Muerto... Vale, no... Porque... Me cago... En serio... Menos mal que Anzu es dios... ¿Vale? Literal... Putamente... Y sigues chingándose el ataque... Me cago en su puta vida... Deja de hacer eso... Mata a Anzu... Que después es peor... No le quita nada... No le quita nada... Hazle otro... Por favor, Anzu acierta y matala... Por favor... Bien... Fuera... Uff... Dios mío... Danza Dragón... Y Carga Dragón... Menudo Mostrenco... Vale... Pues... Me deja en bragas... Menos que la haga para normal... Venga, se agarra rápida... Vale... Como... 33... Gravedad... Muy bien... Cuando ya los dos estamos en el suelo... Eres como... Un genio... Ahora me ataca primero... Pero que... ¡Espera, psicoataque! Ay... La madre que lo... Mierda... Bueno... Al menos... Ahora se ha... Bajado la... El... El ataque especial... Y no va a quitar tanto... ¿No? Tú sigue con su ataque... Sigue... Bajándote el ataque especial... Memo... O me ha quitado una cantidad... Decente... Igual... ¿Vara otra cosa? Sincro ruido... Vale... Puto genio... Joder... Muérete... ¿Cómo? Menos mal que es idiota... Bueno ya... Venga... No he mirado el nivel del siguiente gimnasio... Un eslaco... Vale... Estupendo... Oye... Alboroto... Si se va a poder hacer el alboroto... Saco a Nemo... ¿Cuántos le quedan? Este y otro... Ah... El inicial... Hostia... ¿Cuál es el inicial de... De este pavo? Que no me acuerdo... Viva el héroe de Bell... Pero... ¿Qué tenía Channing? Ah... El Ninetales... Es verdad... Y yo sin nada de agua... Por supuesto... Vamos a aprovechar... Espero que va a hacer... Es una tontería... Eh... Lo he dicho... Vamos a aprovechar su... Inutilidad... Para... Recuperar vida... Pues si... Recupero bastante... Laborotos... Tenaduras... Vale... Es especial... Joder... No me conviene sacar anzoo... Atacar y ya está... Esa... Esa cosa es más rápida que yo... Muy bien... El combo no lo sé... Toma... Lo mira necesitas algo... Para petar... Eh... Bueno... Eso... O algo en plan... Danza... Danza... No... Danza... No... Doble equipo... O algo así... Yo no sé... O restos... Si tuviera restos... Adiós pequeño... Vamos con Ninetales... Que tenía Ninetales... Me protejo... Me protejo... Mierda... Porque doble equipo... Tío... Nivel 35... Ahora lo veo... No me jodo... No me jodo... No... Verás... Verás el Haxer... Vale... No importa... No importa nada... En absoluto... Que coño... Puyo Trueno... Un Night Intense... Wow... Tiene buena vida... Pues me la vas a dar toda... Si, si... Foco Energía... Ok... Que tiene restos... Que tiene restos... Hostia... Ojalá tuviera ladrón... Tío... Bueno... Espera... Continuaba... Nada... No sé... No me hagas mucho caso... ¿El ladrón funcionaba en combate contra entrenadores? No... ¿Verdad? Estaría muy roto... Creo... Nada... No sé... Eh... Como esta... No me hagas mucho... ¿Por qué? Lo quiero sacar a Tomis otra vez... Tampoco... Lo... No vas a seguir con esto... Mierda... Olvídame eso... Mierda... Hablo de él... Ja... Es que tiene restos... No vale... No tengo eso... Quiero eso... me vas a obligar, en serio me vas a obligar, es que en total le quito muy poco, puño trueno, es que de que me sirve, sacado a mí, es que es inmune al puño trueno, no trueno y ya está, ahora que, ahora que, veneno, escava, soy más rápido, eso es bien, sigue con doble equipo, no sé cuántos lleva ya, 4 o 5 por lo menos, desgraciado, bla bla bla, sí, ha valido el peso, lleva ya los 6, creo, del doble equipo, madre del amor, con energía, fallados, vuela, yo que sé, foco de energía, así que con eso solo puedes hacer uno, ventecato, puño trueno, ha valido el vuelo, batalla de idiotas, no puede pegarme y yo a él no le acierto, no le acierto, madre que lo parió, poco de energía, llenadora, excavar, falla, eso, y te mueres, no, no, para qué, muérete ya, muérete ya, uff, ventecate 4, no está mal, cabronazo, tío, digno de verse, y una mierda, díselo a los que están viendo esto, ah, hola Mirto, usted de Mirto, ah, sí, que ya te hemos visto antes, se ha volvido ya, bien, tenemos surf, vale, muy bien, que quiero hacer, pues, de momento vete a la mierda, ¿vale? ¿Cómo tengo el equipo? Bien, supongo, venga, nemo el primero, vamos a capturar algo, ¿cómo? Cabrón, cabrón, no se me acuerdo la palabra, cabrón, ya está, que quiero capturar a un bicho, hombre fuerte, Kimberly, saca un arqueo, esto tenía sentencia, 34, pues, ya me colgo, como, oye, toma, es verdad, tenía una guante de la parda, me saca, un joven, joder, es que no quiero sacar más a todos mis tíos, es que está demasiado roto, eh, me voy a meter, pero yo que sé, tú sí que correrás buenas migas, mira la sentencia, wow, vale, tenía sentencia, pero no quita nada, y no comenta, oye, 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 objeto con el Huxer, eh, Dios, mira, por favor, no me vengas, vale, uf, venga, ¿te morirías otro psíquico? ojalá, eso, tú hazme sentencia, haz lo que menos me quita, por favor, venga, ya, ¿te morirías otro psíquico? ¿te morirías otro psíquico? WTF! ¡Ah, me quemo! ¡Un chincha! Con alerta, vaya, tío, ¿qué tendrá el monito? ¿Qué tendrá el monito? Voy a hacer recuperación, vale, soy más rápido, no es de extrañar, es un monito pequeñito, Psicorrayos Dime bien Me quita más la sentencia Me quita más que la sentencia del otro Parece mentira Toma Buah Me quemo Buah Oh, Dios Llama azul Hostia, el monito ¿Cuánto quita el...? Oh, Dios mío Mejor cambio, ¿no? ¿Es que a quién? Ah Ah, el psíquico No, por favor Ay Soy más rápido Debería poder recuperarme Uf Es que Me quita muy Me quita muchísimo Este tiene nada eficaz Solo puedo sacar a Domis, creo Y no me convence la idea Voy a intentar recuperarme Vale, he volvido Eso, dos de puño y hielo Me quemo Joder La quemadura de los cojones Macho Eso Dos de puño y hielo Así me gusta Oye Pudo mono Fuera Uf Hostia, el monito Guau, vida Guau Eh Uf Llevo ya mucho Un rato Espera Otra 7 Que estoy en otro lado Ah, monte de tuerca Pero no No hay zona capturable que valga Voy a ¿A qué? A primero a curarme Uf Voy a Atrapar algo en el monte de tuerca Ay, quédate Que tengo que enseñarle Surve a alguien ¿Quién se lo enseño? Puede ilumine Jackfroy Atomics Atomics Tenía más ataque especial, ¿no? Creo que sí Y no tengo nada de agua, ¿verdad? Le quito para atrás a otro lado De una puta vez Porque no lo uso Y la única vez que lo he usado Me ha salido mal Así que Joder Hasta excavarme Es más útil Uy Nada Esto Está igual Eso Voy a capturar algo Please Que tengo un hueco en el equipo A ver Ah Se me olvidaba el sabre A ver Aquí hay algo No, no hay nada No hay absolutamente nada De valor Que diga Bueno Uy, ahí está Cheren Y ya con Larvesta No, tío Larvesta No Cualquier cosa menos Larvesta Que no puede evolucionar Que el nivel máximo De 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 liga, digamos Es 54 Y este Evoluciona 59 Pero que coño De que me sirve De que me sirve Un Un Picho Como que Puedes Páusicas De que me sirve Un Picho de fuego Que no Evoluciona Estamos con el mismo Problema Y casi se muere Pero que coño No tiene defensa especial O que Es super Ball Yo que sé Tampoco voy a tirarle Muchas Tu puta madre Tornado ¿Va a probar una Pokéball corriente? Mira, no voy a entrar en lo que tonterías Larva de mierda Fuego sagrado Mira Dime que Pero bueno Eh Uff ¿Yo qué hago? Aparte de huir No tengo nada resistente a fuego Es que esa es otra No tengo nada resistente a fuego Aparte de Anzu Y Anzu Sí, tú sigues tirando púas Y Anzu No tiene Defensa especial Que valga No voy a tirar Un trabón No Me niego Joder Venga Pero bueno Me cago en tú Bueno Menos mal Tampoco Tampoco es que fuera yo a sacrificarme ¿Por qué me la antorcha? Dicho fuego Se cree que nació del sol Cuando evoluciona Su cuerpo Se ha recubierto de llamas Este sí es Soler Pero no voy a llamarlo Soler No voy a usarlo Me niego a usar un bicho Que no va a evolucionar Es que es absurdo Por no decir ridículo Aunque sean casi sinónimos La madre de maria Bueno Bueno Al menos Tengo surf Tengo surf Y puedo ir A la cueva loza ¿Qué ves? Pues lo ves Torredo Draco Puedo ir también A la ruta 17 y 18 Lavalotorio P más P En la ruta 18 Tampoco es verdad También podría capturar algo surfeando Fruta 6 Electro roca Lozo Aquí no hay si yo me surfeo Tampoco 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 Nayolika Esta Es maldito Para surfear Creo que no En Ciudad Cris, sí Terracota, no Arsicia Pues vamos a Ciudad Cris Vámonos Joder el surf, chaval Lo que me va a ayudar Joder El próximo capítulo va a ir de capturas Puras y duras A ver, prego ¿Qué tienes de bueno? Tiene mucho ataque Están de nivel 28 Cuarto seco de fuego sagrado hasta drenaje Y tornado Efecto espora No está mal, pero teniendo en cuenta que tenía que evolucionar No tiene por qué ser bueno No tiene Demasiada defensa, vida Tiene muy poca Comparado con los demás por lo menos Es horrible Es horrible Es que si fuera Es que la gracia Podría haber capturado en Volcarona Es que es la gracia Ahora si encuentro en Volcarona no puedo Y el Volcarona que me salió hace tiempo Tenía teletransporte ¿Por qué tenía que tener teletransporte en Volcarona? ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué puta rabia! ¡Ay! Bueno Eh... Voy a... ¿Capturo algo ya? Espera Voy a comprar Pokébos Que no tengo Que no me quedan Se me agotan ¿En serio? Ah no Que este no es Bueno Es para meterle la mierda Yo que sé Dos cartas Pregúntame ¿Es para qué coño Quiero botes de cartas? ¿Qué hago en mi vida? Plata amarilla Es cama Y lo demás Bueno De una forma o de otra Me puede ser útil Yo que sé Menos las gemas ¿Cuánto cuesta una gema? ¿Cien solo? ¿Una gema? Esto hace broma ¿Cómo que cien? ¿Una gema? ¿Qué cuesta más? ¿Cuesta más una poción que una gema? ¿Qué coño? ¿En qué mundo vivimos? A ver Ahí estamos Ultra Balls Tengo 50.000 83 Super Balls 41 Voy a comprar unas 20 No sé Y unas 10 Super Balls ¿No? ¿Algo más que sirva de algo? Repelente quizá No, pero es que me queda mucho Voy a cortar aquí Sí Así que nada El próximo capítulo El próximo capítulo va a ir de puras capturas Es que Ciudad Grés Ruta 18 y 10 17 y 18 Y aparte los entrenadores que conllevan El laboratorio P más P Creo que no tiene hierba ni nada Ojalá sí Pero no creo que lo tenga Ciudad Fallenza En el agua La Cueva Loza Y algo más No A lo tanto puedo capturar Para hacerme otro equipo entero Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Si os haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!